Con la cabruntura, con teta morena, mueve la cintura, pa' que viene esta vez. La presencia y la llegada de la Escoba. Aquí entonces, recibámoslo con fuertes aplausos. De esta manera, entonces, a PAPI Presidente, PAPI Presidente, PAPI Presidente. Compatriotas de la esperanza, compatriotas de la indignación, compatriotas que nos unimos para decir basta ya a la postergación. Hace ya algún buen tiempo, proyectando el futuro de nuestra patria y viendo la avergonzante realidad de los gobiernos de la corrupción, dijimos, tenemos deberes sagrados que cumplir. Y los cumpliremos, dándolo todo, nuestra propia vida, dando todo lo que tengamos para enfrentar el poder de la corrupción, como lo hemos enfrentado toda la vida, empuñando esta escoba, siguiendo el ejemplo de nuestros héroes, sabiendo que nos jugamos la vida, pero lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Y es ahora donde nos tenemos que poner de pie y empezar esta cruzada nacional para rescatar el Perú para los peruanos honrados y acabar con los corruptos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y somos mujeres y hombres de fe. Por eso es que somos el Frente Esperanza. Porque finalmente todos somos instrumentos de Dios. Y Dios ha querido que empecemos esta cruzada, de esta campaña victoriosa. Aquí, en la heroica ciudad, en la tacna de la peruanidad, aquí empieza la campaña del Frente Esperanza que nos llevará a la victoria el próximo 10 de abril. ¡Pese a quien le pese! ¡Por mi presidente, por 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 mi presidente! Nosotros venimos primero a Tacna, y desde Tacna a todo el Perú, con el mensaje de la esperanza. Estamos indignados porque hoy nos gobierna la corrupción y nos quiere seguir gobernando con sus candidatos y las campañas millonarias que tienen. Pero esa indignación es a la vez esperanza. Por eso es que somos el Frente Esperanza. Por fe. Porque somos mujeres y hombres de fe que no nos retimos, que nos hemos organizado para convocar a nuestros compatriotas y decirles que ya nunca más vamos a votar por el mal menor, por aquellos que dicen roba pero hace obras, miente pero miente bonito, y que tengamos que resignarnos. No, ahora tenemos nuestra alternativa y es una alternativa además abierta a la participación de todos los peruanos honrados que quieren trabajar y que los dejen trabajar. Y por eso estamos aquí, para escuchar a todo el pueblo de Tacna, para decirles que sus problemas reales tendrán solución, porque acabaremos con la corrupción y habrá un nuevo comienzo. Como hoy día sucede aquí, junto con las japonesas y las chinas, depredan nuestro mar, no pagan un solo impuesto, quitan trabajo a los peruanos, invaden inclusive nuestras cinco millas para quitarle el trabajo a los pescadores artesanales. Y se denunció esta corrupción de Alexis Humala, de Oriante Humala, y hasta el día de hoy está impune. Nadie ha terminado ninguna investigación, todos lo protegen. Los generales, los oficiales de las Fuerzas Armadas que nos acompañan, nos han autorizado a decir que el Perú está preparado para una defensa eficaz y disuasiva. Y por lo tanto, ya no más dinero en armamento, porque vamos a dedicar esos miles de millones de dólares que han justificado las coimas, que vamos a denunciar y meter a la cárcel a los responsables, lo vamos a dedicar a educación, a la educación de nuestro pueblo, que pueda tener carreras técnicas, que pueda tener su buena profesión, que pueda salir al extranjero a prepararse, y que pueda retornar al Perú a dar lo que sabe, que nuestro magisterio esté bien pagado, que pueda reconocérsele, como debe reconocérsele, el 30% de preparación de clases, y que se le pueda duplicar el sueldo real para que no tenga que estar cachoeleando, como cachoelean o buscan otros trabajos nuestra Policía Nacional, hoy 5 de febrero, lo recuerdo, que le quitan la oportunidad de tener otro trabajo, pero no le aumentan el sueldo. Y esas familias policiales, ¿cómo quedan hoy día? Pasando el calvario que pasa el magisterio, y cuánto trabajador honrado, mientras los ladrones de alto vuelo están permaneciendo impunes, llenándose los bolsillos con plata como cancha. Que nosotros vamos a mandar a esos jueces corruptos, a todos los de la Corte Suprema, y los fiscales supremos, a su casa, con la ley en la mano, rebajando la edad de jubilación, para que entre sangre nueva, sangre de peruanos honrados, de juristas, que apliquen la ley, por igual a todos. Sí, señores, esos son los cambios radicales que vamos a hacer. Y entonces tengo que decir que de Alan García, desde antes de llegar al poder, ya estaba corrupto. Cuando se fue a Europa, antes de jurar el cargo, se encontró con su compadre, Carlos Andrés Pérez, el venezolano corrupto, y este le dijo a Alan, tú tienes que robar y robar bien, en los dos primeros años de tu gobierno, porque después empiezan los problemas políticos. Y en ese mismo viaje, antes de jurar el cargo, ya se compinchó con un traficante de armas, Abderramán Elhací, y colocó los aviones de propiedad del Perú, los viraj, a otro país, ganándose 12 millones de dólares, por cada avión, para metérselo al bolsillo, de la corrupción. Cuando juró, ya estaba corrupto. Y a partir de ahí, en la historia de la corrupción, hoy día nos viene a hablar Alan García, que apoya la imprescriptibilidad. Pues yo le tomo la palabra, vamos a aplicársela a él, porque él, cuando el 2001 vino, siendo el candidato de Montesinos y de Fujimori, y yo no lo estoy inventando, los procuradores Ugaz y Vargas Valdivia, detectaron las comunicaciones telefónicas desde el yate Carisma, desde donde se fugaba, Montesinos, con Alan García en París, en el departamento, que ha comprado con la corrupción, que nos renovó a todos los peruanos.